Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo una receta espectacular que me han pedido muchísimo y que al parecer está muy en tendencia en el mundo de la repostería. Se trata nada más y nada menos que del ganache mágico. ¿Y por qué este ganache es mágico? Pues porque es una crema bastante versátil, que es súper sedosa, cremosa, fácil de aplicar y aparte también es más flexible, no se agrieta y tiene la particularidad de que es bastante firme. Se mantiene firme aún a temperatura ambiente y puedes tocarla con tus manos sin que se dañe esta cobertura. Así que quédate hasta el final porque estoy segura que esta receta te va a encantar. Vamos a comenzar colocando en un bol 500 gramos de chocolate blanco cortado en trocitos. En este caso yo estoy utilizando chocolate sucedáneo que aquí en Argentina es conocido como baño de repostería y en Venezuela y otros países se conoce como cobertura de chocolate. Por supuesto también puedes utilizar chocolate real, sin embargo es más recomendable el chocolate sucedáneo ya que resiste más altas temperaturas. Ahora vamos a derretir el chocolate y esto lo puedes hacer en un microondas calentando el chocolate en tiempos cortos para evitar que se te queme o también lo puedes derretir a baño de maría. Yo prefiero hacerlo a baño de maría porque siento que así puedo controlar mejor el chocolate y de esa manera no se me va a quemar. Pero puedes hacerlo de la manera que te resulte mucho más fácil. Y lo derretiremos hasta que no quede ningún trocito de chocolate. Fíjense que aquí ya está bien fluido el chocolate y lo que yo les recomiendo es que lo dejen reposar por lo menos unos 5 minutos a temperatura ambiente mientras lo van removiendo para que así el chocolate vaya perdiendo calor. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que cuando el chocolate está recién derretido puede estar sobrecalentado y ni siquiera lo noten. Porque claro, se ve normal, fluido y brilloso pero al momento de que le pongan la crema se pueden separar las grasas de lo sólido y entonces van a pensar que algo le salió mal o que la receta no sirve pero en realidad solo hay que seguir batiendo un rato más hasta que el ganache vaya perdiendo calor y se incorporen los ingredientes obteniendo finalmente una mezcla homogénea, brillosa y sedosa. Bien, aquí ya tengo aproximadamente 2 minutos removiendo el chocolate esperemos que haya sido suficiente este tiempo así que vamos a incorporar ahora la crema. Esta es una crema cuya materia grasa es de origen vegetal ya viene con azúcar agregada es una crema tipo chantilly pero no está batida y voy a utilizar la marca Ledevit que es muy conocida aquí en Argentina por cierto les aviso que no me están pagando por hacerles publicidad ustedes pueden utilizar la marca comercial que encuentran en su país. Así que yo voy a colocar en este caso 145 gramos de esta crema que debe estar preferiblemente a temperatura ambiente también puede estar tibia, sí, pero mientras más calor le incorporen a la mezcla hay más probabilidades de que se le separe el ganache Vamos a batir enérgicamente estos dos ingredientes hasta lograr una emulsión y bueno, evidentemente lo que tanto temíamos acaba de suceder sí señores, se nos acaba de cortar el ganache fíjense que se ve separado, las grasas por un lado y los sólidos por otro se ve como viscoso, esto parece no integrarse nunca más y aquí es cuando muchos se comienzan a asustar y a pensar que la receta no sirve pero confíen en mí, solo continúen batiendo si tienes un mixer que es esta licuadora de inmersión puedes utilizarla para acelerar el proceso de emulsión pero como sé que no todos tienen esa licuadora, pensé bueno, mejor voy a continuar batiendo con la espátula para que vean que no necesitan ninguna herramienta especial y después de mezclar por aproximadamente 5 minutos logramos conseguir un ganache sedoso y listo para usar si usas chocolate real, seguramente vas a tener que dejar reposando el ganache para que vaya tomando consistencia más cremosa aunque para poner una fina capa recoge migas yo recomiendo utilizarlo así bien fluido sin reposar y además recomiendo que la torta esté bien fría de esa manera el ganache se va endureciendo más rápidamente al contacto con la torta porque está fría y como el ganache está bien fluido es más fácil de alisar y puedes colocar así una capa bien finita de este como ven aplicamos el ganache desde arriba esparciéndolo con esta espátula de ángulo y dejándolo caer un poco por los costados y luego con estos movimientos con la espátula vamos a asegurarnos de que el ganache entre bien por los poritos de la torta y quede bien adherido recuerden que la función de la capa recoge migas sirve como lo dice su nombre para atrapar las migas de la torta y que no estropeen la decoración final bien aquí terminamos de colocar esta fina capa de ganache sobre la torta y ahora quiero mostrarles la consistencia tan hermosa que tiene este ganache que está a temperatura ambiente y fíjense que ya se va espesando miren lo hermoso que se ve está súper suave, cremoso, brilloso nada que envidiarle al buttercream y ahora esto lo voy a colorear de rosado y para ello voy a tomar una pequeña porción del ganache para teñirla con colorante alimenticio que por cierto no estoy utilizando ningún colorante especial para chocolate ustedes pueden utilizar cualquier colorante comestible para darle color al ganache y yo prefiero siempre teñir una pequeña porción de este para asegurarme que el colorante se disuelva correctamente y finalmente incorporo esa pequeña porción de ganache al resto de la mezcla y así evitaremos que nos queden puntitos de colorante sin disolver y miren no me digan que este ganache no es una belleza miren el brillo y la cremosidad que tiene o sea me encanta de verdad y mientras teñía el ganache la torta estuvo a un lado a temperatura ambiente y fíjense que ya se puso bien firme el ganache y ya se puede tocar ahora lo que voy a hacer es colocar el ganache aplicando la misma técnica con la que apliqué la capa recoge migas y voy a utilizar una espátula texturizadora que les digo la verdad la espátula me dio mucho trabajo porque no estaba bien lisa por debajo y no la podía apoyar bien así que se me movía un poco y entonces se me dañaba la figura que estaba haciendo pero lo genial es que aunque se les esté endureciendo el ganache y no hayan terminado de alisar como quieren pueden ablandar esta cobertura con un secador de pelo o con una pistola de calor y pueden tomarse todo el tiempo que necesiten para alisar el ganache hasta que se sientan conformes lo genial de todo es que aplicar este calor no daña para nada el ganache ya terminamos de decorar la primera torta y lo mejor de todo lo que me gusta de este ganache en ventaja con el buttercream es que no se pone poroso cuando se va endureciendo cuando se va enfriando así que está perfecta esta la vamos a llevar a refrigerar y vamos con la otra acá ya tengo el chocolate derretido y este procure dejarlo reposar un poco más después de que lo derretí y ahora sí le voy a agregar la crema tipo chantilly estoy utilizando exactamente las mismas proporciones que utilicé para el ganache anterior es decir 500 gramos de chocolate blanco y 145 gramos de crema tipo chantilly y nuevamente mezclamos enérgicamente hasta emulsionar el chocolate con la crema y fíjense que este se incorporó súper rápido ya está perfecta y así con esta consistencia que tiene voy a batirlo con el batidor de globo para obtener el ganache que queremos más aireado y más cremoso después de aproximadamente 5 minutos de batido a una velocidad media alta ya tenemos nuestro ganache más cremoso más aireado y lo teñí con colorante en pasta amarillo y azul para obtener este hermoso color agua marina y en este caso voy a colocar voy a aplicar el ganache de una forma diferente para enseñarles también otra forma de aplicar las coberturas en este caso lo voy a hacer con manga y por eso no es necesario colocar ninguna capa recuge migas ya que estoy colocando una capa generosa del ganache y de esa manera ya puedo de una vez alisar y no se van a levantar las miguitas y otro punto a tener en cuenta es que la torta es mejor que no esté recién sacada de la nevera sino que por lo menos la hayas sacado una hora antes de ganacharla ya que así el ganache no se endurece tan rápido sobre la torta que como este es un ganache batido al endurecerse tiende a ponerse poroso sin embargo el secador ayuda muchísimo con este proceso de alisado pero a decir verdad entre este ganache y el ganache sin batir les digo que aquel es mucho mejor para alisar ya que siempre está sedoso y no cuesta alisarlo porque es cremosito algo que sí noté bastante es que este ganache batido me rindió mucho más que el anterior pues obviamente tiene mayor volumen así que con eso que me quedó más el poquito de ganache sin batir rosado mezclé eso y hice unos rosetones para que vean que este ganache sirve también para decorar con manga y obviamente no es necesario batir el ganache para usarlo con manga y miren quise manchar un poco el ganache con otro color para ver que tan bien se limpia cualquier error que puedan cometer y miren esto o sea se borra como si nada esto me dejó muy sorprendida porque hasta le pasé una servilleta y la cobertura no se dañó díganme si eso no es espectacular y bueno dándole un análisis breve de cómo fue cubrir estas tortas con los ganaches de verdad que me encantó mucho más cubrir la torta con el ganache que no se bate porque no tiene burbujitas no se pone poroso así que queda espectacular de verdad que queda hermoso es una seda sin embargo bueno obviamente la ventaja de batirlo es que genera más volumen el ganache eso quiere decir que rinde más así que es más ligero y también esa es una de las ventajas de este ganache este rinde más sin embargo este es más lindo para aplicar y ahora vamos a ponerlos a prueba en un día de calor en este momento ya se ocultó el sol se está ocultando el sol así que mañana voy a probar estas tortas en un día caluroso y vamos a ver qué tal se comporta entonces ha llegado el momento de poner a prueba esta cobertura mágica este ganache mágico y esta torta tiene desde las 8 de la mañana la saqué de refrigeración ha estado a temperatura ambiente ya son las 12 y media y estamos a una temperatura ambiente de 27 grados centígrados la sensación térmica no sé cuál es en este momento pero de verdad que se siente bastante calorcito y lo que me impresiona de esta cobertura es que aún estando a temperatura ambiente en la torta la puedo tocar y fíjense no pasa nada o sea está firme las dos están bastante secas al contacto la puedes sujetar puedes tomar la torta sin ningún problema como vieron este es un bizcocho relleno con dulce de leche y está totalmente perfecta y bueno vamos también a ponerla afuera cerca del sol no que le pegue el sol directo pero sí cerca del sol donde hace más calor todavía para que así podamos ver cuánto más aguantan y si todavía se mantienen sequitas así que bueno vamos a seguir poniendo la prueba como les dije estamos a 27 grados centígrados y las puse cerca del sol pero siempre a la sombra y fíjense que está bien seca ya tiene aproximadamente 10 minutos aquí y está perfecta así que quise ir más allá y dije vamos a ponerla directamente bajo el rayo del sol a ver qué pasa qué tan bien se comporta esta cobertura la voy a dejar aquí aproximadamente 15 minutos y vamos a ver cómo se comporta y fíjense que cada tanto iba tocaba a ver cómo se comportaba si ya se iba ablandando y siempre pude tocar la torta lo único que sí se fue ablandando un poco fue la decoración hecha con manga pero no es que perdió la forma sino que simplemente se puso suave y podías tocarla y traerte la crema pero se mantenía la forma perfecta ahora vamos a cortar la torta porque también quiero que vean lo fácil que es de cortar miren qué belleza esta torta y vamos a probar la cobertura no está dura está suave al paladar obviamente está rígida fíjense está rígida la cobertura pero es más suave obviamente que una tableta de chocolate porque fíjense que el chocolate es duro es una tableta dura pero cuando la muerdes está más suave se derrite en el paladar así que fácil morder no es dura está perfecta y por cierto la receta de este delicioso bizcocho de vainilla profesional la consigues también en mi canal de youtube les voy a dejar el enlace por aquí arribita o también en la caja de descripciones si esta receta te gustó recuerda que puedes apoyarme regalándome un like comentando y compartiendo este vídeo para que así me ayudes a seguir creciendo en este canal y si no te has suscrito recuerda que puedes hacerlo de forma totalmente gratis y anónima simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse y de esa manera no te perderás ninguno de mis vídeos ahora me despido y nos vemos hasta una próxima oportunidad chao